Ya sé, estoy borracho y he vuelto a piezar No muevas la boca, te doy la razón Yo soy un boelho, me gusta el escargo Y un tango a llorar por un bandoñón No tengo la culpa de ser un perdido Jugao en la vida, perdí la ilusión Robé por las calles, matando un cariño Ya ves, soy un fruto de un árbol sin flor No esperé mi vuelta, con esto me marcho Lo daño y algún botador Cantor y acontento, vacío y tomo lazo Y a poco a mi vida, voy que sea el barco Ya sé, estoy borracho y he vuelto a piezar Yo sé que sos buena, no llores, no sufras Dejá que me balas, que viene pa' vos El cielo está lindo cubierto de estrellas Yo voy pa'l infierno, yo voy pa'l infierno que vende el alcohol Me están esperando, la copa está apada El vicio me lleva, camino del mar Mi sangre me grita, que siga la farsa Total que el amor, que mi vida se mató No esperé mi vuelta, con esto me marcho Pegado al extraño de algún botón Cantor y acontento, batiendo bolazos De a poco a la vida, voy diciendo a tu voz Cantor y acontento, batiendo bolazos De a poco a la vida, voy diciendo adiós